La Municipalidad de Pérez Celedón, por medio de la oficina Agro, tuvo un encuentro con miembros de la Asociación de Apicultores de Pérez Celedón. La actividad tuvo lugar en la comunidad de San Rafael en el distrito de Platanares, que agrupa a diferentes apicultores de distritos del Cantón. Esta organización precisamente trabaja en diferentes iniciativas. En el espacio se pudo exponer sobre las problemáticas que afectan a esta actividad y se detallaron las acciones que realiza el municipio en favor del sector agropecuario. Han dado lo anterior, se hizo entrega de insumos que se utilizan para el control de barroa, que es una plaga que afecta a las colmenas. Así que se sigue trabajando de lleno en diferentes iniciativas por parte de la Oficina Agromunicipal.